¿MJF ya había debutado en WWE? La segunda empresa más grande de lucha libre en el mundo cuenta con un roster gigante, lleno de estrellas y ex-WWE's que seguramente conoces como Big Show, Chris Jericho y más. Sin embargo, dentro de sus filas han creado luchadores emblemáticos para la marca, que estoy seguro no sabías que ya habían debutado tiempo atrás en la empresa rival WWE. Aquí te dejo 5 luchadores. Pero antes, no olvides compartir este video o siempre dará otra promo que acabará con la empresa. Número 5. Los John Bucks. Así es, los vicepresidentes ejecutivos de AEW tuvieron una curta participación en la empresa de Vince McMahon. Durante una emisión de ECW en el año 2008, los hermanos serían la parodia de DX que el Miss y John Morrison burlaron y también atacaron. Algo importante es la participación de Matt Jackson unos meses atrás, siendo un jobber local para Chuck Palombo y después para el Big Show. Mucho tiempo después, los hermanos no tendrían mucha suerte en la empresa y pasarían desapercibidos hasta su gran popularidad en las independientes. Número 4. Luchasaurus. Uno de los pocos AEW Originals que han crecido su popularidad. Luchasaurus, con esa máscara y físico, siempre llama la atención. Para sorpresa de muchos, este fue parte de NXT, incluso de las primeras generaciones de NXT Black & Gold de Triple H. Conocido como Judas Devlin, hizo su debut junto a Dax Hardware, el mismo de FTR o de Revival. Lamentablemente fue despedido en 2014, cosa que lo llevó a crear a su nuevo personaje como Luchasaurus. Siendo cada vez más popular y llegando a AEW desde los primeros días. Número 3. John Moxley. El tres veces campeón mundial de AEW tuvo una participación en WWE mucho antes de que lo conociéramos como Dean Ambrose. En 2006, se enfrentó junto a Dean Taylor a Eminem como John Moxley. Pero lo más recordado en este corto tiempo en la empresa fue su enfrentamiento contra Valvenis en 2007. Todo por esa tremenda melena rosa que se ha convertido en todo un meme en el mundo de la lucha libre. A mí se me hace que eres marica. Número 2. Kenny Omega. Si bien es cierto que la WWE nunca ha firmado oficialmente a Kenny Omega, este estuvo muy cerca de convertirse en una estrella de la empresa. En el año 2006, Kenny tuvo un paso por la Deep South Wrestling. Una de las promociones afiliadas que servían como centro de desarrollo parecido a OVW, FCW y NXT. En esta promoción salió gente como The Miz y Kofi Kingston. Sin embargo, al año Omega dejó la marca para seguir su camino en el circuito independiente. Número 1. MJF. El luchador más caliente de AEW y en mi opinión la única y mejor estrella que han construido. Con todo lo que ha pasado, MJF parece amar WWE y querer estar dentro de sus filas, más ahora con el control de Triple H. Aunque para muchos no es un secreto, él ya había intentado estar dentro de la empresa. Durante las audiciones de Tough'n'Off del 2015, Maxwell intentó ser parte del reality, cosa que no logró. Pero eso no se quedó ahí. Durante una entrada de Samoa Joe en NXT, hizo su debut como parte de seguridad al estilo Goldberg. Chale, me humilló. Esta fue su única y última aparición en la WWE. Déjame en los comentarios si conoces otros luchadores de AEW que han debutado en WWE antes. Yo soy Eduardo Bates y nos vemos en el siguiente video para seguir hablando de lucha libre y cultura pop.